Bueno amigos, después de esta introducción musical, que no hubo música, ¿Sí? Y nuestra introducción, primero, les damos la bienvenida a este nuevamente el programa de judaísmo hoy. Ya sabemos, en homenaje a la Lerner Quemaya, ella estaría feliz de la vida de seguirlo estando haciendo. Desafortunadamente, pues ya sabemos que no puede, y Daniel también, al que sí esperamos que esté de regreso próximamente, ¿Sí? Hablando y con un tono totalmente diferente. Mientras aprovechamos que no es tal y le damos otro sentido al programa también, ¿Verdad? Pero ya lo tendremos de regreso y todo esto. Hoy, pues vamos a hablar de varias cosas interesantes, porque pues hoy nos levantamos, los que estamos en México, ¿Sí? En la tarde para algunos en Israel, y para otros todavía de madrugada, con varias noticias justamente. Una de ellas, en la decisión de la corte, en La Gaya, sobre la acusación que hizo Sudáfrica a Israel. Pero como yo no soy totalmente el experto, y me gusta tener siempre a la mejor gente, pues contactamos a la Universidad Hebraica, que tiene un chorro de cosas y material, y tiene un director de estudios judaicos, y todo eso, maravilloso, y me da mucho gusto tener aquí a Mauricio. Primero, para que nos platique de eso, y ahorita entramos de otros temas, porque él sí sabe de todo lo que está sucediendo, y sabe bien, ¿Verdad, Mauri? Así es, Isaac, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues, ¿Qué te puedo decir a ti, a tu público que te escucha en este canal? He sido, creo que momentos, semanas, días, preocupantes y tristes para, para el pueblo judío, sin duda, pero no únicamente para el pueblo judío, me parece para los amantes de la, de la libertad, ¿No? Y de, de la moralidad, y de estos supuestos valores occidentales que todavía a mí me los enseñaron, pero ya no estoy tan seguro que siguen siendo valores occidentales como tal, ¿No? Y es interesante la coyuntura en la que nos encontramos, frente al día internacional de la conmemoración que justamente la ONU declaró años atrás, para recordar todas las atrocidades que ocurrieron durante el holocausto. Me parece en 2005, justamente a los 60 años del, de. Sí, es correcto, pero. Sí, es correcto, tiene, poco tiempo, que en sí ya es algo que valdría la pena discutir y tratar de, de entender, ¿No? Porque, porque se tardaron tanto finalmente en, en hacer un día internacional, eh, para poder recordar y conmemorar el holocausto o la Shoah. Y como bien dices, eh, hoy, eh, una decisión de la, de la corte en la haya, en donde es interesante lo que ocurre. O sea, vamos a entender. Eh, la corte empieza, abre sus argumentos diciendo que la corte está facultada para, eh, decir, dar una serie de, de delineamientos o de contestar, eh, vamos a decir, no exactamente a los argumentos de, de la acusación de Sudáfrica, de, de este supuesto genocidio que está haciendo el Estado de Israel en Gaza contra el pueblo palestino. O sea, lo primero que hace la corte es decir, lo que nosotros vamos a ahorita, vamos a decir, a, a dar como un veredicto interno, como una, eh, como una, eh, deliberación de aquello que los jueces se sentaron a deliberar estos días, no tiene específicamente con, con la que ver con la acusación. O sea, no vamos a responder aún si Israel está efectivamente de acuerdo a esta acusación cometiendo actos de genocidio en Gaza. Lo que dicen es que la situación, por ser eh, particularmente apremiante y y compleja y sensible, y una catástrofe y una tragedia que nadie lo ha negado. O sea, finalmente lo que la gente que hemos tratado de explicar la situación, decimos, es una tragedia, que mueran civiles, que muera gente que no, que, que está siendo utilizada como escudos humanos, y que muera gente que también, eh, muere como parte de este, de esta, de esta estrategia política de este grupo fundamentalista islámico llamado jamás. Oye, Mauri, perdón, dentro de esto, se quiere interrumpir un segundo, para poner un poquito de contexto una cosa. La corte es importante, y además le importa a Israel y al pueblo judío en alguna manera, porque surge, si no me equivoco, ya me corregirás, con, con un tema que es justo lo que se está hablando hoy, el causto, y la memoria, o sea, tú, o sea, va muy ligada a todo esto, ¿no? Es correcto, es a eso que quería llegar, y quizás me extendí un poco en el contexto. El tema es que una corte, una corte que, como bien dice, surge en respuesta a estos genocidios del siglo XX, específicamente genocidio del pueblo, del intento genocidio del pueblo judío, hoy en día tiene que enfrentar las acusaciones de una nación que acusa al pueblo judío de estar perpetuando un genocidio, y todo esto en el marco del Día Internacional para recordar el holocausto, entonces ese es, no, no sé ni qué decir, a veces me levanto pensando que vivo en el mundo invertido, en un mundo al revés, ¿no? Donde el pueblo judío que hoy, hoy por hoy, está sufriendo también de una discriminación, un antisemitismo, que ha resurgido y que es terrible, o sea, el día de ayer estaba leyendo que uno de cada cinco crímenes de odio es, en Inglaterra está dirigido a los judíos, cuando los judíos son una porcentaje pequeñísimo en la población total, y en Estados Unidos, digo, ni siquiera se hable de eso, pero a las víctimas en su momento se les acusa de victimarios, y es preocupante, es preocupante, entonces tú me preguntaste qué es lo que ocurrió, bueno, el corte lo que dice es el proceso para poder llegar a deliberar si efectivamente se está perpetuando un genocidio, puede tomar meses y años inclusive, pero dado que la situación es preocupante y urgente, vamos a hacer este tipo de recomendaciones o de observaciones, y básicamente lo que dicen es, Israel tiene que evitar cometer cualquier acto que podría ser interpretado o entendido dentro de este, de esta definición de genocidio, Israel tiene que dejar entrar ayuda humanitaria para aliviar la situación de los ciudadanos de Gaza, que de hecho lo ha estado haciendo desde un tiempo atrás, desde meses atrás, sabemos que esta ayuda humanitaria muchas veces es también tomada, secuestrada, desviada por jamás, Israel tiene que reportar, y quizás esto es un poco lo más preocupante dentro de un mes a la corte, qué es lo que ha pasado, también hay una recomendación o una declaración de la corte de que no se pueden borrar o deshacer, destruir ningún tipo de testimonio o evidencia que podría anotar, apuntar hacia un supuesto genocidio, y finalmente, y creo que esta es una de las decisiones que me parece bastante cuerda, que deben de, de manera muy puntual, atacar y condenar a cualquier dirigente israelí, que los hay de derecha extrema, que estén incitando al discurso de odio y al posible genocidio, que digo, hay gente extremista y fanática en todo, en todo el lado, en todo pueblo, ¿no? Y en toda nación, y también los tenemos en esto de Israel, lamentablemente. Oye, justamente, hablando con algún otro experto, con Gabriel Ventas Gal, decía, o sea, no el que seas israelí y no el que seas miembro del ACNES se te hace inteligente y hay alguno que otro que ha hecho declaraciones de la extrema derecha, totalmente, que además fueron los que usaron como argumentos, porque me parece que para que algo pueda ser considerado un genocidio, tiene que haber dos, dos indicaciones muy importantes. Uno, que lo hayas querido, que indiques claramente que lo quieres hacer, y dos, que lo realices y haya pruebas de que lo estás realizando directamente. En el caso, ahorita regresamos a Alemania nazi, que es un genocidio totalmente al pueblo judío, lo dijeron, lo comentaron, lo expresaron, y lo hicieron. Bueno, trataron de acabarlo, pero lo hicieron con seis millones de personas. En el caso de Israel, el único, hay dos o tres dirigentes que se han vuelto medio locos, pero creo que Israel actúa ya de por sí, de otra manera, tan actúa de otra manera que hoy salieron ya con un informe de, vean, nosotros no hacemos, ¿no? O sea, ya tenían algo preparado, ¿sí? Estoy correcto en lo de genocidio, ¿y por qué lo podríamos diferenciar, Mauri? Bueno, por supuesto, Isaac, así como tú dijiste, la base de todo esto es intención o intencionalidad. Hay una intencionalidad, tiene que haber una intencionalidad clara, declarada, y tiene que haber pruebas de lo mismo. O sea, sabemos que esta es una guerra muy compleja, que está peleando, es una guerra simétrica, porque no es una gente, jamás no es una gente, vamos a decir, que se apega a las convenciones de Ginebra, de la guerra, en donde separa a la población civil de los combatientes, donde claramente todo lo contrario, utiliza mezquitas, escuelas en la UNRRA, hospitales, como bases militares, hace toda su red de túneles por debajo de todo el grueso donde está la población en Gaza, y dado esta complejidad, pues sí es muy difícil para el ejército israelí poder cumplir con los objetivos que específicamente he declarado y con pruebas es acabar con esta amenaza de jamás. La guerra en ningún momento se declaró contra los palestinos, no contra el pueblo palestino, no contra los palestinos en Gaza tampoco, y me parece que siempre ha habido estas malas interpretaciones que no me parece que tienen que ver con un tema inocentón de desconocimiento, o sea, yo claramente lo veo como ciertas intenciones de hacer daño al pueblo judío, al Estado de Israel, con un trasfondo de antisemitismo claro, o sea, otra vez, ¿no? Esta idea, la misma acusación de genocidio me parece, Israel tiene armamento, tiene las posibilidades, tiene toda la, vamos a decir, la infraestructura para causar daños de cientos de miles de personas, por ejemplo, una acusación es que cuando empieza la ofensiva, que además tardó tres semanas en iniciarse, justamente para poder proteger a la población civil, y dándole estas tres semanas al jamás, todo el tiempo del mundo, para poderse resguardar en los túneles y tomar todo tipo de medidas para defenderse y para hacer, o sea, es importante para ocultar a los secuestrados, claro, pudo haber estado luego, luego tiene secuestrados, destrozo, pudo haberlo hecho, al minuto, y decidió esperar para dar tiempo para que otros, aunque no hayan cumplido en sus intereses. Y en esta, en esta operación, bueno, en esta guerra ya, este, vamos a decir de, que tiene que ver con esta incursión a Gaza, es, este, han muerto más de esos 200 soldados israelíes, que de no, vamos a decir de Israel, querer proteger a toda costa a sus soldados, otra vez, o sea, lanzaría indiscriminadamente ataques desde el aire, ¿no? Y otra vez, digo, si esta idea, por ejemplo, cuando le pide a los ciudadanos de la ciudad de Gaza, al norte de la franja, que pasen al sur, que pasen al centro para poder evitar estas, estas muertes colaterales, como les llaman, que como dije al principio, es una tragedia humana, no hay duda, pero por otro lado, Israel tiene la obligación de defender a su población y de evitar que se repita un 7 de octubre, lo acusan de querer desplazar a esta población, de querer de hacer una limpieza étnica de Gaza o del norte de Gaza, entonces, cualquier cosa que Israel haga se le va a acusar, se le va a sospechar y se le va a acusar de tener malas intenciones detrás de lo que hace, ¿no? Cuando se han lanzado miles y miles de pampletos, se han hecho miles y miles de llamadas, o millones de pampletos y miles de llamadas para proteger a los, a la población civil de la franja, y bueno, esto es en lo que nos estamos enfrentando, hablaste de los secuestrados, la corte hace una pequeña mención al final de toda la declaración de los secuestrados, y me sorprende que no hace ninguna declaración, no menciona jamás por nombre como tal, no habla de los cientos de, de los miles de misiles que han lanzado, ¿sabes qué? Una cosa y eso hay una explicación, Mauri, ese, yo hablé con alguien ahorita, alguien en derecho, hay una explicación de por qué no habla de jamás, Mauri, es una acusación, o sea, la acusación la presentó Sudáfrica contra Israel, nadie ha acusado en la corte a Irán, ni a jamás, entonces la obligación de la, de la corte es hablar de la acusación de esta, no de las otras, o sea, no puede justificar y decir. Sí, pero no, no se trata de justificar, pero yo creo que cualquier corte tiene que entender cuál es el, el, el contexto, bueno, tiene que entender de, o sea, de dónde surgieron las cosas, por qué surgieron las cosas, o sea, tienes razón, la acusación es contra Israel, increíble que nadie acuse a jamás, o sea, estos miles de misiles que se han lanzado, no es la primera vez, o sea, en esta, vamos a decir, en esta vez, en esta vuelta, de no haber existido un domo de hierro en Israel, habrían cientos de muertos, o sea, cientos de muertos, entonces, ese domo de hierro que Israel ha creado para proteger a su población, y todos estos refugios antiaéreos que se han construido a lo largo de las décadas, hace que finalmente Israel tenga un resultado de, de pocas bajas civiles en este conflicto, pero no tiene que ver con que no haya intención de jamás. Claro. De que haya la mayor cantidad de bajas, lo que pasa es de que no tiene las capacidades, e Israel hace todo lo posible por proteger a sus ciudadanos, cosa que. ¿Tú crees que protege el domo? Algún día me lo dijo un especialista. ¿Tú sabes a quién protege el domo? No a los israelíes nada más. El domo protege a los ciudadanos de Gaza, ¿sabes por qué? Porque si los cohetes cayeran sobre ciudades israelíes, ¿qué haría Israel? O cualquier otro país en Susano, si un país recibe cohetes, ¿qué haría? Entrar y destruir al enemigo. No se lo desentuamos. Tirarle por todos lados, entonces, protege a los ciudadanos de Gaza, hasta el propio domo, pero eso es, ese volante. Finalmente, los datos que tenemos los da el Ministerio de Salud, que es de jamás. Sí. Es poco lo que podemos saber, o sea, esta es una organización que filmó cientos de horas en este tipo de cámaras como GoPro, todas las atrocidades y las masacres que estaban perpetuando, las declararon a los cuatro vientos, y hace tres días sacan una especie de declaratoria que dice nuestra narrativa, en donde ellos dicen que por cuestiones religiosas ellos no dañan ni mujeres ni niños, y que todo lo que ocurrió son o mentiras, o son cosas que directamente están relacionadas a un daño que creó el mismo Estado de Israel o su ejército. Entonces, imagínate este grupo de, yo, esto yo creo que va más a las mentiras, el problema es que alguien las cree, ¿sí? Porque si no, no publicas eso. ISIS nunca publicó que ellos no decapitaban a la gente, que sus métodos no eran de una de una esencia deshumanizante terrible. Ellos claramente siempre fueron congruentes con lo que hacían y lo declaraban, jamás. Hace todas estas matanzas y después publica que ellos no hacen nada en contra de los civiles y menos con mujeres y con niños, y a ellos hay que creerles que de estas miles de personas que han muerto, no se habla de cuántos militantes, cuántos terroristas están dentro de este número, no se habla de cuántos han muerto por misiles que han caído dentro de la misma franja que ellos han lanzado, o sea, no estamos en una situación en donde tenemos la claridad de datos, pero, ¿sabes? Ya con eso termino mi intervención. Lo más preocupante es que hoy en día los datos parece que no le importan a nadie, o sea, hay verdades y hay una verdad, una verdad cuando hablamos de datos duros. Y cuando estamos hablando de datos comprobables, de datos que van más allá de un tema de interpretación, no creo que hay verdades. Por supuesto que hay narrativas y maneras de entender, de interpretar estas situaciones, estas realidades, y en ese sentido hay verdades, pero no hay verdades en cuanto a cuántos de estos miles de muertos son militantes o miembros de jamás, ¿no? O cuántos de estos eran jovencitos de diecisiete, dieciséis años que eran parte de las filas de jamás, y que ellos los consideran como niños. Entonces estamos en una situación primero de falta de claridad, y después más preocupante que parece ser que al mundo no le importan tampoco los datos objetivos, no le importa esta verdad, le importa únicamente en estas narrativas, y están sumidos en su antisemitismo y en su antisionismo que los ciega, ¿no? Oye, Mauri, para saber todo esto, y tú lo dijiste, hay que conocer datos, hay que saber historia, hay que, hay que estar enterado, o sea, es muy fácil hablar por hablar y decir números, y yo decirte ahorita, van tantos, y en el holocausto sucedió esto, y en esto, sin tener la información. ¿Qué tan importante es que antes de abrir la boca, muchas veces, te prepares y cómo, Mauri? O sea, yo sé que tú eres especialista en todo esto, entonces, ahorita hablamos del Día Internacional del Holocausto, pero dinos primero, ¿cómo hay que prepararse o qué hay que hacer? Sí, Isaac, el tema es que son, son este, temas muy complejos, ¿no? Porque tenemos temas de historia, temas de geopolítica, temas de ideología, temas cultural, o sea, es, es todo una situación extremadamente compleja, que no empezó ayer, que tiene cientos de años, hay que conocer esto y hay que construirlo, o sea, finalmente en una plática, que llegue alguien que es un súper conocedor, y la SAI, hay gente genial, ¿no? Mencionaste a Gabriel Ventas Gales, es una persona a la que admiro mucho, y es genial, y ha dado unas conferencias brillantes en estos últimos días en México, pero para el que no conoce, llega a escuchar, tiene decenas de datos, decenas, una información, y es muy complicado procesar esto, es muy difícil, ahora sí que yo también, además de ser educador, pudió ser educador, y hay un tema que tiene que ver con dónde se ancla, se puede anclar esta información en conocimientos previos, entonces esto hay que construir, primero construirlo de base, e irlo desarrollando como un andamiaje, ¿no? O sea, construyes este primer piso, y de ahí puedes ir al segundo, cuando llega alguien y me lanza una serie de datos complejos, me está tratando de construir el piso 20, en un edificio que no tiene los otros 19 pisos debajo, y no tiene bases tampoco, no está piloteado, entonces es muy difícil poder procesar esta información y entenderla, llegar a comprensiones, puedo repetirla, pero no necesariamente la comprendí. Entonces, una posibilidad, por supuesto, siempre es leer, hay muchísimos libros extraordinarios. La Universidad Hebraica va a lanzar en febrero un diplomado de 13 meses, tres módulos, primero un módulo para entender el Medio Oriente en su geopolítica, en su realidad histórica, son 14 sesiones, van a ser presenciales, pero también se van a filmar para el que quiera entrar de manera virtual, y se van también a subir a la plataforma, para el que quiera también verlas en un momento distinto, que no pueden en ese momento hacerlo. Vamos a subir documentos, vamos a subir videos, vamos a subir mucha información objetiva, académica, como bien dijo nuestro decano de estudios judaicos, el doctor Daniel Feinstein, somos objetivos como académicos, no somos neutrales, eso es una realidad, jamás vamos a condonar el terrorismo, jamás vamos a llamar a los terroristas palestinos, jamás luchadores por la libertad, o sea, ese tipo de cosas, propaganda política y narrativa, y no es objetivo, ¿no? Pienso que las que participan en este diplomado, como dije, construyéndolo desde la base, porque cómo puedes entender el Medio Oriente si no entiendes la historia del Islam, o la historia de la intervención europea durante época de toda la colonización de esta tierra, de estas diferentes naciones, o sea, lo tienes que ir comprendiendo, cómo puedes entender el desarrollo ideológico de esta región, o todo el tema geopolítico, todo el tema del petróleo y del gas que se encontró ahí en el siglo XIX y XX, es decir, esto hay que irlo construyendo y eso toma tiempo. Entonces es la invitación a participar en nuestro, en el diplomado de Oriente de Israel. El diplomado está, por demás, interesante, ya estuvimos revisándolo, vamos a tener pequeñas capsulitas en diario, cuido muy poquito, porque el chiste es que tomen el diplomado con expertos, no es nada más Mauri, no es nada más el doctor Pankton, sino armaron todo un equipo de expertos para hablar, cada jueves me parece, ¿verdad? Es un diplomado a través de la Universidad Hebraica, hay que recordarlo, lo vamos a poner luego, vamos a poner el link del diplomado y todo de la Universidad Hebraica aquí también en la memoria del programa, si la tienes ahorita Mauri, también ponnoslo aquí en el chat para que la gente la tenga, pero platícanos qué expertos o qué temas, un poquito los temas, así rápido, porque tenemos a Luis que también está del Serihumu y que es parte también de esta historia de la comunidad judía que también se debe tocar, ¿no? Es presencial y virtual, me parece, platícanos brevemente, Mauri. Sí, mira, como te dije, o sea, vamos a decir, hay varios ejes transversales, uno tiene que ver claramente con temas históricos, temas geopolíticos, temas culturales, temas ideológicos, vamos a decir, de entrada, vamos a tratar de entender este Medio Oriente, ¿no? ¿Cuál es su historia? ¿Cuáles son los diferentes pueblos, los diferentes grupos colectivos que han habitado esta zona? ¿Cuáles son sus narrativas? ¿Cuáles son sus reclamos? ¿Cuáles son sus cultura? ¿Cuál es su historia? Entender toda la zona, ¿no? Entender las guerras que han habido aquí, estamos hablando no únicamente de las guerras con el Estado de Israel, guerras desde antes de la Primera Guerra Mundial, que pasó con toda esta época de cientos de años en donde el Imperio Otomano estuvo en esta zona, o sea, es decir, toda esta primera unidad tiene que ver con la construcción de esta mirada histórica, y después, para los siguientes semestres, ya vamos a tratar de hablar de sociedad y política y cultura, ¿no? Entonces... Oye, seguramente van a tocar en algún momento el día histórico del 7 de octubre y el día de ayer, que yo creo que es histórico, te voy a decir mi razón, nada más porque creo que es histórico, porque yo estoy casi seguro que todo mundo en el mundo judío y en muchos lados esperaban que la Haya condenara, exigiera otras cosas a Israel, o sea, que fuera mucho más duro, y creo que esto es, aunque Sudáfrica ya salió a decir ganamos, no me preguntes cómo, pero ganaron, que porque se habló de Israel y se habló de esto y se habló, pero bueno, este... Será un día histórico, pero además se combina este día histórico con uno muy importante, que es mañana, para los que lo estén viendo hoy, y para todos, 27 de enero. Maury, con tus conocimientos, ¿qué tan importante es el 27 de enero? Porque yo recuerdo que cuando el 27 de enero se determinó, muchos en el mundo judío crearon, ya tenemos Yomashua, es diferente. Te voy a decir algo quizás sea un poquito controversial, ¿sí? Pero bueno, para eso estamos en un programa. El 27 de enero solamente va a ser significativo en la medida de que, además de entender todos los elementos históricos, ideológicos detrás del holocausto, del genocidio, de lo que fue el régimen en contra del pueblo judío, de la mano, de la mano y no menos, pueda también mirar a los judíos como personas, como seres humanos, humanizarlos. Te cuento que hace algunos años salió una, no unos años, unos meses atrás, en algunos de los diarios judíos, pero académicos serios, salió un artículo muy interesante de una escritoria, se llama Data Horn, que hablaba que no hay correlación entre la enseñanza del holocausto en Estados Unidos, en muchos de sus escuelas públicas, y el nivel de antisemitismo que se vive en Estados Unidos y en la sociedad americana. Entonces, ¿qué pasó acá? ¿Por qué la gente que estudia el holocausto y lo estudia de manera profunda, conoce el holocausto, en muchos casos no baja su nivel de concientización para el tema del antisemitismo? Porque finalmente, Isaac, lo que hay de fondo aquí, que esto que pasó en la corte internacional es un livelo. Sí, para mí es volver a vivir un caso de Reifus, vivir un caso, una acusación de estas que habíamos visto el siglo pasado o hace 500 años. Sí, es un livelo, es una acusación, es infamia el hecho de que la corte no haya de manera tajante dicho, no hay un genocidio aquí, no hay intento de genocidio, me parece atroz y me parece también peligroso, me parece terrible, pero nos tiene que despertar. Lo que aquí tenía un profesor Kenneth Stein que hablaba, que también está en México en unas semanas, que hablaba de alguna manera de un fracaso de la emancipación. O sea, si bien los estados a nivel político le dieron a los judíos todos los derechos, hay algo que falló en la memoria social, en la memoria colectiva, de entender que el judío también tiene derecho de defenderse y tiene derecho también de tener soberanía, de tener un estado y de poder vivir en paz, ¿no? Y de poder vivir de manera digna y soberana. Y entonces hay esta idea, judíos con poder, no los toleran estas antisionistas, antisemitas. Judíos son capaces de defenderse, es algo atroz para ellos, es algo terrible. Y eso es el estado de Israel. Judíos, el pueblo judío con la capacidad de defenderse y de no permitir que se vuelva a dar un holocausto. Ahora, estoy totalmente de acuerdo que es un día importantísimo, siempre y cuando podamos realmente llevar a la práctica el nunca jamás, no solamente para los judíos, para cualquier otro colectivo, para cualquier. Isaac hace, salió artículos, velos tú en los diarios terios. Quince mil personas han muerto en Darfur en los últimos meses, ¿sí? Quince mil, esto es una limpieza étnica, esto es una, esto es un genocidio. ¿Dónde está la gente en la calle manifestándose? ¿Dónde están las acusaciones en la haya? ¿Dónde está el mundo conmocionado y totalmente en shock por esto que está ocurriendo? Y así lo podemos hablar de tantos otros pueblos y de tantas otras realidades, hay unos dobles estándares terribles. Entonces te digo, si es muy importante el Día Internacional de la Conmemoración de las Víctimas del Holocausto, siempre y cuando vaya de la mano también poder humanizar a los judíos hoy, hoy, ¿no? No, decía Darajón, cuando se estudia el holocausto deshumanizando a los judíos, el único objeto del pueblo judío en esta historia es morir en las cámaras de gas, ¿entiendes lo que estoy diciendo? Claro, claro. O sea, son objetizados en la historia, en la enseñanza del holocausto se objetizan los judíos para generar una especie de cuento de precaución, ¿no? Hay que tener cuidado cuando la sociedad, las sociedades se desembocan o se salen completamente de ciertos lineamientos éticos morales y esto es lo que puede ocurrir, ¿no? Cuidado con lo que ocurrió allá, atrás, hace ochenta y tantos años, pero parece que no aplica al día de hoy, ¿no? Porque esta imposibilidad de ver a los judíos como seres humanos con, también, con el derecho de tener un estado libre y soberano y protegerse y defenderse y evitar, o sea, con esto termino. No, me parece que las comparaciones históricas son peligrosas y hay que hacerlas con mucho cuidado. Se ha hecho mucha comparación entre el holocausto y el 7 de octubre. Nada que ver. Y eso que hay elementos que son comparables, por ejemplo. Pero nada que ver. Sin duda, en la ideología del jamás, en la ideología islamista, han permeado elementos del nazismo, han permeado elementos del antisemitismo moderno y antiguo. No hay duda. Una de ellas es la deshumanización de los judíos. En los medios árabes, Isaac, aparecen los judíos como animales, como pulpos, como insectos, como arañas, como demonios, ¿no? Está la demonización que es típica de la edad media y típica de las imágenes nazis. En esto no hay duda que hay elementos que se pueden comparar. En las intenciones genocidas de jamás, no hay duda que se puede comparar el problema. Para ellos, y gracias a Dios, es que no tienen, no tienen capacidades para llevarlo a cabo, ¿no? Vemos lo que pasó cuando tuvieron cierta posibilidad de llevarlo a cabo, masacraron a mil doscientas personas de la manera más atroz, que no voy a describir porque no me gusta el morbo. Si pudiesen, harían un genocidio de las magnitudes del régimen nazi en los años cuarentas. Entonces, creo que estas son algunas perspectivas y podemos seguir hablando del tema. Pero yo creo, oye, Mauri, pues muchísimas gracias. Quédate porque seguramente va a estar interesante lo que se dijo mi todo. Podríamos seguir hablando de esto. Lo importante es que por lo menos hace algunos años, sesenta años después de la, bueno, supuesta liberación, y digo supuesta porque no es que haya sido una liberación del del campo de exterminio de Auschwitz como tal, no es que se enfrentaron para liberarlos y todos, sino llegaron y ya es otro, ya algún día, pero por lo menos el mundo puso una fecha y puso una, algo de decir, es oficial el holocausto y las víctimas del holocausto. Ese es mi punto de vista sobre el veintisiete y que mundo no judío, de alguna manera obligatoria o personalmente tenga que conmemorar de alguna manera, ya en el Senado, en esto, y en todos los gobiernos abiertos, más o menos, lo creo que ese es el punto importante, que haya quedado establecido holocausto y víctimas como algo institucional, mundial, y que tardaron sesenta años, pero se tuvo que hacer, ¿no? Está, es correcto, es correcto, que bueno, qué importante que lo haya, ojalá podemos aprender de estas lecciones para que nunca jamás sea algo que se pueda llevar a la práctica en nuestro mundo, ¿no? Repito, estamos muy lejos de eso, y a los judíos, la imposibilidad de verlas como víctimas, aparentemente, es lo que está pasando hoy en día también. Incluyendo a las mujeres, que tanto se ha hablado de las organizaciones feministas, pero Maury, invitamos nuevamente a la gente, inscríbanse al curso, bueno, al diplomado no es un curso, es un diplomado de seis, de tres semestres, me parece, tres periodos, tres módulos, es todo un diplomado muy, se pueden meter por partes, por lo que tenemos entendido, pero vale la pena, va a ser personal, pero también va a quedar en línea para el que no pueda y desplazarse, o sea, todas las facilidades para que todo mundo se prepare realmente con datos, hechos, con opiniones, con conocedores, realmente de esto para que lo puedan estar viendo, ¿no? Este, en ese sentido, acérquense a la Universidad Hebraica, y muchísimas gracias, Maury, te lo tenéis, seguiremos teniendo seguramente participaciones de Maury, del doctor Feinstein, o de otras personalidades de la Hebraica aquí, porque tienen contenido y material muy importante e interesante. Muchísimas gracias, Maury. Gracias. Y pues le quiero dar, hoy le tocó después, a Luis, hoy no está Carmen, ni modo, nos las cambiaron a Carmen por Luis, veremos después, vamos a hacer una encuesta hoy, después acabando, ¿a quién prefieres acá? No, no es cierto, con que tengamos el material del Cedicum que es tan valioso e importante, porque otra vez, la historia nos trae al presente, y el presente nos trae a evitar muchas cosas del futuro, o hacer mejores cosas en el futuro, aunque no lo crean, y recordar esos detalles en la comunidad judía es bien interesante, y Luis, hoy que nos traes, porque hay infinidad de cosas, que a lo mejor hasta a Maury le toca alguna de estas, por ahí hasta parece. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, y espero que todos estén muy bien, como dice Isaac, soy Luis Fernando Meneses, encargado del área de difusión del Cedicum, y bueno, en esta ocasión, les voy a contar sobre un fondo institucional que justamente resguardamos en el Cedicum, que además, sí. Una pregunta nada más. Tú sí estás en el archivo, o sea, tú sí lo sacas de ahí, ahí lo estamos viendo, o sea, Carmen está en la pared, tú sí estás en el archivo para voltear, sacar las cosas, está bien, nos gusta, espero que te dejen salir de ahí, no vivas ahí nada más todo el tiempo. No te preocupes, no, no pasa nada. Este, y es que justamente hay distintas formas de contar la historia, y este fondo documental precisamente la cuenta de una forma muy peculiar, que es Bailando, precisamente. El día de hoy les voy a contar acerca de el fondo documental de Anagno Viatem, que es una compañía de danza judía de aquí, de la Comunidad de México. Bueno, pues la historia de este grupo, de esta organización, y por supuesto su historia documental comenzó en 1971, cuando Carlos Halper, junto con otro grupo de jóvenes, entre los cuales estaban Mija Beigel y León Mendelsberg, por mencionar algunos, pero pues decidieron fundar este grupo de danza con la intención de tener un espacio, de poder expresarse precisamente de una de las formas que es precisamente a través de movimiento y sin palabras. Este grupo es muy importante dentro de la historia de la comunidad judía como tal, porque a través del baile nos ha ido vinculando un poco entre lo histórico y también lo contemporáneo, como bien decía Isaac, en esta relación del pasado y el presente, precisamente Anagno Viatem ha hecho esa amalgama entre lo histórico y lo contemporáneo, pero también entre dos culturas que son precisamente la judía y la mexicana. Y bueno, como parte de los documentos que resguardamos de Anagno Viatem, si puedo compartir pantalla, les voy a pasar algunas algunas fotografías que resguardamos precisamente en el archivo, ahí las pueden ver, ¿verdad? Bueno, este, y pues sí, precisamente Anagno Viatem se encarga de difundir la cultura judía sobre todo. Entre los documentos que tenemos de Anagno Viatem están, por supuesto, fotografías, también tenemos algunos documentos, escritos algunos a mano, otros a máquina de escribir respecto a las presentaciones que tienen, pero también muchos carteles de lugares en los que se han presentado. En un momento más les voy a mostrar un par de ellos muy, muy bonitos también. Y bueno, es precisamente la importancia de resguardar este tipo de fondos documentales. Por una parte, contar de otra forma la historia, como ya les había mencionado, pero también a especie de homenaje del lazo cultural que se ha creado en torno de la cultura judía y la mexicana. Como bien les comentaba, bueno, los documentos que resguardamos aquí van prácticamente de 1971 a la fecha. Tenemos muchísima información que vale la pena conocer y es que a través de los documentos de Anagno Viatem es posible no sólo conocer, digamos, la historia del grupo como tal, sino también de la comunidad judeo mexicana. Es por eso que el Cedijum aproximadamente hace un año comenzó a resguardar este acervo, dando por asegurado el resguardo de la memoria de Anagno Viatem, precisamente de su caminar por México, por prácticamente todos los estados de la república, pero también en otras ciudades del extranjero. Se han presentado en distintas locaciones como en Costa Rica, en el Festival de La Habana, en fin, muchas otras presentaciones que Anagno Viatem siempre ha representado a la cultura judía, por supuesto, pero también a nuestro país a través de la danza precisamente. Y bueno, es importante conocer el trabajo de este tipo de organizaciones, porque como tal nos cuenta un poco, nos hace una revisión constante del devenir histórico, del devenir cultural, de las comunidades, en específico la mexicana, pero también un poco de la historia de la diáspora y de los judíos en Israel, por supuesto. Entonces, es muy importante que este tipo de documentos sean resguardados precisamente. Y bueno, dejen, termino de compartir la pantalla para poder mostrarles finalmente un poquito de los documentos que no son precisamente fotografías, que resguardamos de ellos, como este cartel que tenemos aquí de una presentación en el Palacio de Bellas Artes. Es un programa que celebró la, el 50 aniversario precisamente de las relaciones diplomáticas entre México e Israel. Y como este tenemos muchos otros documentos, por ejemplo, este que me gusta mucho, que es el cartel de la presentación precisamente de Anak Nubiatem en el teatro Ángela Peralta, cuando este recinto celebraba su primer centenario de existencia. Es maravilloso lo que podemos encontrar en esta clase de documentos que sin duda nos dicen mucho también de la historia social y cultural de nuestro país. Por lo tanto, bueno, pues asimismo los invitamos a que conozcan estos documentos, a que vengan a consultarlos, que a través de ellos podemos conocer, por supuesto, parte de la riqueza cultural de nuestro país, como este último que les traigo ahorita, por ejemplo, que es un programa de nada menos de una presentación de Anak Nubiatem en una edición de la Feria de San Marcos. En ese tipo de... ¿De qué fecha? Este es de mayo de 1975. O sea, nada más para que hagan cuentas cuántos años lleva Anak Nubiatem, acabo de festejar los 50, pero para que nada más hagan 75, ya hablábamos de Anak Nubiatem. Mauri, tú todavía no nacías, pero seguramente pasaste, oíste, y participaste por ahí, ¿verdad? Así fue, bailé ahí unos años. A ver, les dije. A ver, Mauri, rápido, ¿qué implica bailar en Anak Nubiatem, ya que están ahí? Seguramente ahí estabas buscándole las fotos. ¿Qué era Anak Nubiatem? Porque no es un grupo de bailes para la comunidad nada más. Bueno, ¿qué te puedo decir? Fue una experiencia hermosísima todos estos años. Por supuesto que, como dice Luis, el folclor, ¿no? Es parte de la cultura y es una manera increíble de comunicar y de expresar, y hablamos del tema de humanizar, ¿no? O sea, este folclor bellísimo del ricudéyam, del baile, del baile que tiene el pueblo judío, que también es muy simbólico, digamos, si un día vamos a hablar de este tema, porque se habla, tú sabes, tradicionalmente se baila descalzo, ¿no? Por lo menos cuando empezaron los ricudín, con todo el movimiento sionista, bailaban descalzos, y una de las razones era por tocar la tierra de Israel, por poder estar en contacto directo con la tierra, ¿no? Eso no se lo sabían, Luis. Eso agrégalo, eso no se lo sabían seguramente. Totalmente, lo estoy tomando nota. Y digo, sí, fue para mí, cuando pasó en la foto del baile mexicano-israelí, que fue maravilloso ese sincretismo cultural, este, música judía, música israelí, con ritmos mexicanos, con mariachi, con trompetas y guitarras, fue algo increíble. Ese fue justamente el año donde estuve, cuando se presentó en el festival a Vive Se Baile, que creo que es uno de los más emblemáticos de Anahno. Oigan, a Pararte salen varias cosas. Uno, yo nunca bailé en Anahno, afortunadamente para Anahno, y para el público espectador, pero muchas de las fotos son tomadas por nosotros, y ahí pueden ver mucho material en Diario Judío, también de fotos, N cantidad de fotos y los videos, que próximamente ya con lo que estamos viendo con el Cedihum, próximamente también tendrán ahí su acervo de Diario Judío en el Cedihum, de todo eso, este, pero van a encontrar muchas cosas de este grupo, que además, como dijo Mauri, ese baile del mexicano se ha vuelto toda una institución, o sea, ya es, va a ver, va a bailar el mexicano, y pueden escuchar toda la explicación de cómo se creó, porque no fue nada más, es complicadísimo lo que tuvo que hacerse, para ese baile, lo pueden encontrar en Diario Judío, en ese sentido, y el que esté la disponible en un lugar como el Cedihum, también es valioso, porque es algo que la gente lo está visitando, lo está viendo, está estudiando, y van a encontrar, y dentro de hoy, y dentro de muchos años, va a ser como un emblema de la comunidad, bueno, ya lo es un emblema, pero el que la gente lo encuentre, es muy importante, porque van a decir, esto era, o sea, esa parte cultural, y porque además todos los lugares que nos enseñaste, ninguno es dentro de la comunidad judía, estos programas, ¿eh? Exacto, exactamente, es además uno de las grandes, digamos, bondades que ofrece este grupo que busca transmitir la cultura fuera de la misma comunidad, integrar una y otra vez ambas culturas, y mostrar lo mejor de ambas, la fusión de ambas, es simplemente espectacular, porque lo que Nafluviatem tiene, tiene, ha tenido a lo largo de su historia, además tiene por delante, porque además, esta historia continúa como tal, vamos a seguir, digamos, resguardando documentos que van a generarse en el futuro, lo que nos va a permitir también conocer un poco del devenir cultural que ha traído Anacluviatem a la comunidad, y también fuera de ella. Oye, pregunta rápida, Luis, hay fotos, hay pósters, hay material impreso, hay videos también, hay música, ¿qué hay en este material de Anacluviatem, que es valiosísimo, porque pues junta 50 años, por lo menos, si no quieres saber qué tanto hizo, por lo menos para que la gente se vaya a buscar y decirle a sus hijos y nietos, algún día Mauri se va a ir a buscar por ahí a decir, vean, aquí bailé y va a sacar la foto, porque es difícil encontrarlas a veces. Sí, totalmente, tenemos también una parte de objetos de Anacluviatem, que dan muestra, digamos, de la otra parte, no precisamente como de del escenario, de la producción, o bueno, más bien de la ejecución de las danzas, sino todo lo que hay detrás, que también es bien importante, porque es un trabajo, como bien mencionabas, hace un rato, con esto de la música mexicana, es un trabajo brutalmente enorme, ¿no? Y como tal, se pueden encontrar, digamos, un poco de video, un poco de música, incluso por ahí, uno que otro, este, atuendo o accesorios, digamos, del grupo, como tal, que también nos hablan como de esa otra parte, que por supuesto es importante, como bien dices, puede haber personas que se interesen en conocer un poquito más a fondo, no solo de la danza, sino de la historia, como tal, de la preproducción de todo este espectáculo que monta Anah Noviatem. Oye, pues muchísimas gracias, Luis, como siempre el material que tenemos desde Dijum es muy valioso, ahora combinado con la Universidad de Braica, va a ser todavía más interesante todo esto, te quiero aprovechar porque hubo dos o tres preguntas acá en el chat y en el Zoom, uno, Mauri, nos preguntan, un poquito más concreto, ¿qué es el 27 de enero? Porque lo hablamos, pero nunca dijimos, ¿qué es el 27 de enero primero? Y ahorita te paso la otra pregunta, aprovechando del chat, ¿no? Sí, bueno, como bien dices, el pueblo judío tiene un día para conmemorar la Shoah, el holocausto, y esto tiene décadas, se da más o menos en la primavera, algunos días antes del día de independencia, se llama Yomashua, pero a nivel internacional, el mundo no había del todo terminado de reconocer o de hacer una conmemoración, y entonces las Naciones Unidas decide tomar el día de la liberación de Auschwitz como la fecha clave para hacer un día internacional para recordar a las víctimas del holocausto y obviamente todo lo que ocurrió durante este momento de la historia. Entonces, es como bien dices, es algo que ya es internacional, se hace en el Senado de la República, acá en México, en escuelas, en universidades, en diferentes instituciones, gubernamentales, no gubernamentales, etcétera, ¿no? Entonces vamos a decir que es el día en que la comunidad internacional conmemora lo que fue este genocidio, encontré por lo judío conocido como como la Shoah o el holocausto. Gracias, Mauricio. Oye, la otra, que no sé si te la tengo que preguntar a ti, o por lo menos también para que sepa, Doris, que está por acá, la oiga, porque yo te voy a saber, Doris, porque nos están preguntando a alguien en Facebook, ahora que fue Ana Inés López Morales, que nos está oyendo en Facebook, ahora estoy leyendo el libro de Israel, una guía de los más o menos perplejos, de un cuate tuyo que lo tuviste, que estuvo ahí mucho tiempo en la Universidad Hebraica también, ¿sí? De rector y de varias cosas, del doctor Salinas Fleitman, gran personalidad, gran conocedor, hoy rector también de otra universidad, la Universidad Ord, ¿sí? Y cuate tuyo además, entiendo, y nos dice, entendiendo que el grupo jamás se forma durante la primera intifada de 1987, ¿por qué en Wikipedia dicen que Israel lo apoyó en su formación? Ojo, no nada más en su formación, hasta hace unos meses lo apoyaba de otras maneras también. A ver, Mauri, esa es la pregunta. Otra vez, aquí hay un tema que tenemos forzosamente que poder distinguir entre hechos y la interpretación de los hechos, o sea, me parece que el hablar de manera abierta a Israel lo apoyó, es ya una interpretación, ¿no? ¿Qué significa apoyar un grupo fundamentalista islamista? Efectivamente, este grupo que se crea a la, vamos a decir, con la ideología, la imagen de las, de la hermandad del islam, Hassan Albana, uno de los ideólogos, pero no el único, es un grupo que se diferencia, vamos a decir, en este descontento en los ochentas, en el ochenta y siete, ya la OLP está desprestigiada, está en el exilio a la FAT, sabemos obviamente que años antes estuvo esta guerra del Líbano para sacarlo del Líbano, es otra vez, no quiero arrojar muchos datos, ¿no? Pero surge esta organización de corte islamista, a diferencia de la OLP, que era una organización nacionalista, también echa la imagen un poco de este nacionalismo, el panarabismo, que recordamos como figura muy emblemática a Nasser, ¿no? En Egipto, y este grupo entiende el descontento que hay entre la población palestina y lo sabe canalizar, y entonces de inicio, inicia más bien como una organización que establece muchas, muchas organizaciones de caridad y hospicios, y o sea, en el islam radical hay dos maneras fundamentales de poder convencer a la gente a través de la adagua y a través del yihad, entonces la adagua es la comprar los corazones, es decir, es hacer todo tipo de actos caritativos y de bondad, y que está bien, porque digo, si tiene, está canalizado de manera correcta, pues es lo que cualquier sociedad tiene que hacer, pero ya hacia los años ochentas, en la primera intifada, estaba la OLP muy desprestigiada y había un descontento muy grande, y jamás logra aprovecharse aprovecharse de este descontento para lograr las simpatías de una parte importante de la población. Yo pienso que en ese momento Israel dice, entre más actores, entre menos, vamos a decir, entre más dividida esté la población palestina y no está amalgamada detrás de un solo líder como Arafat, quizás podría llegar a ser conveniente, en ese momento no sabemos que jamás va a ser lo que jamás es hoy en día, no sabemos lo que jamás se convirtió después de que se retiró Israel de Gaza en 2005, no sabemos lo que jamás se convirtió en los años noventas, de cómo trató de desviar los procesos de Oslo, explotando camiones en Tel Aviv y atacando discotecas y pizzerías y todo tipo de lugares, en esos momentos en los ochentas nadie sospechaba que una organización islamista podría convertirse, estamos hablando antes de Al-Qaeda, antes de ISIS, o sea, nadie puede ver el futuro, ¿no? Y quizás en ese sentido Israel pensaba que era, quizás eran otras voces, o quizás bajo esta idea del dividir y vencerás, si hay más liderazgos y más más diferentes propuestas, quizás eso podría debilitar de alguna manera el movimiento de liberación palestino, que en su momento era un movimiento terrorista que había perpetuado decenas y decenas de ataques contra la población civil. Entonces, otra vez, son temas complejos, pero los vamos a hablar en el diplomado de manera mucho más estructurada. Bueno, pues muchísimas gracias. Por ahí nos preguntaban, ya les contestaron en el chat, pero para el que quiera, Luis, ¿qué día se puede visitar el Cedijum? Para el que quiere ir a visitar y que puede ir y visitar así rápidamente. Correcto. Para hacer una consulta documental puede hacerse de lunes a viernes de 10 de la mañana a cuarto para las seis de la tarde. Únicamente es necesario reservar una cita. Esto con la finalidad de actualizar un poco, digamos, la consulta documental en el sentido de que las personas que se interesen en consultar un documento, un hacer buen específico, nos lo mencionen para nosotros tener preparado el material. Pero bueno, básicamente se puede hacer una consulta documental de cualquiera de nuestras áreas documentales, que es la biblioteca, la biblioteca y el archivo histórico. Y también pueden hacerse visitas guiadas con Carmen Peña, precisamente, quien participa todos los viernes por acá, que justo por eso hoy no pudo acompañarnos porque está en una visita. La verdad vale mucho la pena. Ella tiene muchísima información a la mano, como ya lo han podido ver en las transmisiones todos los días. Entonces, ambas cosas se pueden. Un recorrido guiado por nuestras interacciones que incluye una exposición final con los documentos más relevantes del centro de documentación y una consulta documental en cualquiera de nuestras tres áreas. Pues muchísimas gracias, Luis. Gracias, Mauri. Estamos llegando al final. Nada más recordarles que pueden ver en la memoria del programa muchas de estas cosas. Van a poder ver también todo lo que se hizo ayer. Se hizo el evento de paz. Los pastores que aman y apoyan a por sus siglas son pastores cuando hubo varios pastores. Es un evento muy importante porque reúne a parte de las instituciones más importantes de la comunidad judía, de representantes de Israel y de pastores en favor de Israel. Y él hubo once discursos. Dijo, se oyen mucho, más o menos de cinco minutos cada uno. Se pueden. Y uno de veintisiete. Ahorita les platico. Pero muy importante porque en todos se habló lógicamente del recuerdo del holocausto y como dijo Mauri, que tiene que servir de elección para que no pueda volver a suceder lo que sucedió el siete de octubre, que aunque no son totalmente ligados y comparables, son parte de que la humanidad lo permita y se haga de la vista gorda en muchos sentidos, como mencionaron algunos de los ponentes. El que la gente apoya a una organización terrorista que hace esto, es como si alguien en su momento apoyara a los nazis o apoyara a otros grupos criminales que hacen todo este tipo de genocidios o asesinatos masivos, como los que comentó Mauri, y los que están documentados. Estoy seguro que tus escuchas, lectores, nos hemos todos, vamos a decir, quedado fríos cuando leímos la noticia de que en Jordania hay un restaurante, un lugar de shwarma que se llama siete de octubre. Imagínate, esos son los socios, esos son los que firmaron en el 94 tratado de paz con Israel, y si aprendimos del holocausto, sabemos que todo empieza con el discurso del odio, todo empieza con, con este, con esta mirada que glorifica el genocidio, el destruir a otro colectivo, entonces, ahí está, ¿no? O sea, aparentemente hay mucho que todavía aprender de estas lecciones. Ojalá y se aprendan, ojalá que todos estos discursos, como el que hoy habría, estaban en la, en el Museo Memoria y Tolerancia, y el lunes en el Senado en México, permén y se vuelvan realidad, no nada más sean palabras al aire, hoy también el presidente de Argentina estuvo en el acto, en el museo, digamos, en el acto oficial, en conmemoración de las víctimas del holocausto, y ojalá más personalidades lo estén, pero como dice Mauri, no nada más se queden, lo dije, sino lo actúen, y todo el mundo estuviera condenado, no, todos estos actos, que desafortunadamente, de repente, se vuelve al revés, y es la cosa más increíble, y gente saliendo a la calle a decir, viva jamás, cuando además, y lo más increíble, gente que serían asesinados por jamás, como en su momento, gente que hubiera sido asesinada por los nazis, los apoyen y los promuevan, y es algo que yo, a mí en la mente humana no me queda claro cómo puede suceder, pero bueno, tema de discusión de muchos programas y de muchos temas, el cómo puede estar sucediendo, y cómo puede ser la mentalidad humana, este, los invitamos a todos a seguirlo viendo, a escuchar lógicamente al diplomado, y a visitar el Cedijum, bueno, y a ver muchas otras cosas que tiene la Universidad Hebraica, porque los cursos que tienen, no nada más este diplomado, van a tener uno muy, un, uno muy importante con la ORT, que hablamos de Salinas, van a tener un diploma, bueno, no es diplomado, es todo un curso, si quieras dos segundos, van a tener de la ORT, sobre holocausto, y profundizando de todo esto, en este sentido, y muchas otras cosas más, apoyado por la AMNEI BRIT, por la Universidad Hebraica, por la ORT, o sea, interesantísimo lo que se hicieron en este y del que ya estaremos hablando también más adelante, ¿verdad, Mauri? Así es, exacto. Pues muchísimas gracias, síganlo, vale la pena, y entérense de todo esto. Hoy tenemos que, pues, llegamos al final, por ahí hay más gente interesada, pero ya los dejamos picados para el próximo programa, Shabbat Shalom a todos, a Good Chaves, a todos, que tengan al que lo esté viendo en viernes, y que tengamos una gran lección aprendida en este programa, de lo que tiene y no tiene que suceder en este mundo. Muchísimas gracias, ah, y no se pierdan las próximas funciones de Anacnubatén, seguramente también estarán documentadas en el Seriju, muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.